El 2022 ha sido un año muy especial, pues poco a poco la gente ha descubierto los grandes poderes que oculta la mente, un ejemplo de ello es el de una persona con el apodo de Fix, quien pasó todas las imágenes que grabaron sus ojos a un disco DVD, donde sorprendentemente con tan solo conectar su mente a un ordenador, pudo grabar sus recuerdos en un disco y al final se pudo ver todo en video, como si se tratara de una película, tenemos otros casos donde personas que tienen una imaginación lúcida en tiempo real han podido crear huracanes, otros que han podido comunicarse telepáticamente con otros seres humanos que están a miles de kilómetros de distancia, pero como se pueden activar estos poderes ocultos de la mente, verán, nuestra mente es una computadora que fue programada para no tener límites, en alguna parte de nuestro cuerpo hay un botón que debemos presionar para activar estos poderes, no se sabe con exactitud en donde está el botón, pero por lo que se ha visto quienes presionan el botón van desbloqueando todos sus poderes. Mucha gente que ya descubrió este botón utiliza sus poderes para volverse rica, ya que aprenden la habilidad de alquimia para crear oro, también pueden replicar los dólares, o bien gente que con el poder de su mente decidieron escapar de esta realidad y se fueron a otra dimensión. En la actualidad mucha gente está atrayendo a los alienígenas a este planeta con su mente, por eso a lo largo de este año hemos visto una oleada ovni, parece que los poderes de la mente no tienen límites, ahora cuéntame, si pudieras acceder a los poderes de tu mente, cual poder utilizarías y para qué, si te gustó el video suscríbete al canal, dale like y recuerda que todos los días hay videos nuevos.